La teoría chartista reza que la parte superior de un canal es zona de resistencia o lo que es lo mismo que en esta si acaso se vende pero no se compra. Por abajo, por el lado de los soportes, hemos de fijarnos en el nivel de los 17,85 euros, referencia en la que el precio se ha frenado en tres ocasiones en los últimos dos meses. Aun cuando ahora le tenemos en plena zona de resistencia, lo cierto es que la medida en que no se perfore el soporte al que hemos hecho referencia, existe la posibilidad de que desde aquí, poco a poco, intente de nuevo reestructurarse el alza en busca de la siguiente zona de resistencia, ahora los 19,50, 19,65 euros y por encima los máximos anuales a los 21,50. Y el stop loss sí o sí por debajo de los 17,85 euros en precios de cierre.